Chile, Bolivia, Brasil, Argentina y todo el Perú Ya baila con Internacional Melina Chicas, una bulla No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas Me matas Melina Y la chica es soltera, levante la mano ¿Dónde está la chica es soltera, arriba? Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Oye No, no, no No, no, no No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Poné la cadera, cintura mami, cintura Cadera mami, cadera Cintura mami, cintura Así, así, así Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Todo el mundo saltando Saltando, saltando, saltando Que llegó Internacional, mi vida ¡Peddy! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas tal vez Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor ¿Por qué no? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay más que hacer Se nota que ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que ya no hay más que hacer